No, imperdible. Música, maestro, ¡vamos! Bienvenu, welcome. Ha, ha. Wanda, air hunter, stranger. Bloodlick, sucia, yo soy enjante. Gusto beberlos. ¡Vamos! Quédense. Y con ustedes, las majestuosas estrellas de este cabaret. Y en cuanto a mí, y en cuanto a mí, lo decidí allá en Chelsea reventar. Feliz como el sí, el tiempo vuela entre cuna y cajón. Ese es el ABC. A mí no es un cabaret nomás, y yo amo este cabaret.